La tortuga o peta de río tiene su hábitat natural en los grandes ríos, remansos, arroyos, lagunas y sabanas inundables de la Amazonía. Su distribución es amplia en el norte de La Paz, Beni, Santa Cruz, Pando y Cochabamba. Es una especie sensible y el libro rojo de fauna boliviana clasifica a la peta en la categoría de animales vulnerables, principalmente por las acciones de los seres humanos y, últimamente, por el cambio climático que provoca inundaciones en las playas donde tiene sus nidos. Su presencia es una señal que muestra el estado del ecosistema y es posible observarla con frecuencia en las travesías por los ríos, asoleándose sobre los troncos caídos. Parece haberse habituado al ruido de los motores de tanto escucharlos y, a veces, es posible acercarse hasta casi tocarlas. Pero las petas son esquivas y desaparecen rápidamente sumergiéndose en las aguas. La tortuga o peta de río es parte del equilibrio y de la conservación de su hábitat depende la existencia de esta y otras muchas especies de fauna boliviana. La naturaleza es vida.